¡Fuerza! 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 El día de hoy, 12 corazones se convierte en las mil y una tardes. ¡Aquí comenzamos! ¿Quién estará debajo de esos velos? Ya lo veremos después. Ahorita, déjenme decirles que ya que estamos pensando en las mil y una tardes, obviamente, ¿quién es la estrella de ahí? Cheresada. Y todos los hombres soñarían con ser como Cheresada. Les voy a decir por qué. Porque los hombres, con tal de conseguir lo que quieren, se la pasan contándonos cuentos. Ahorita, ustedes van a conocer a estos cuatro caballeros. Y en ustedes estará si deciden creerle los cuentos o de verdad estos chicos se comportan como unos machitos que son y las conquistan como debe de ser. Pero, entiendan, los hombres, por más que intenten, nunca van a ser inteligentes. Entonces, acéptenlo, caballeros. La inteligencia no se contagia. Entonces, no hay manera que nosotros se las pasemos a ellos. No hay. ¿Ya valió? ¿Ya valió? Vamos mejor a saludar a mis hombres. ¡Aquí! Buenas tardes, continúan en 12 corazones. ¡Ya venimos! ¡Bien! Argentina, estudia música Tauro. ¡De Puerto Rico! Dentista, cáncer. De Los Ángeles, estudia administración Leo. De Los Ángeles, estudia para ser bailarina. Ya vimos el shake-shake de Virgo. Salvadoreña, estudia teatro, Libra Y otra puertorriqueña, cantante, que ya lo vimos también, Sagitario Rusa, estudia cine, Acuario Y salvadoreña, bióloga, la niña, Pisi